Que feliz el que muere, que feliz yo no envidio Feliz porque no siente y no ha de sufrir nunca La muerte como quiera es dulce y el suicidio Es bálsamo que salva cuando la vida estruja Quisiera con mis manos cavar mi propia fosa Y hacerla de tal modo que el fondo no se vea Que no haya ningún mármol, que no haya ni una rosa Que desolada y triste y abandonada sea Que desolada y triste y abandonada sea Viviendo yo no vivo, me muero en un encierro Porque la vida es cárcel que solo angustia exhala Para vivir es fuerza tener alma de hielo Un corazón de piedra porque la vida es mala Un corazón de piedra porque la vida es mala